No, sin saldillo. No tiene por qué llevarlo. La renegui es un concepto de legio que significa... Es como el equivalente de... El cristianismo se llama pecado, que es la carencia, ¿no? El pecado original, la carencia que tiene el ser humano supuestamente. El equivalente en agua, aunque no era así, igual era el morenegui, el equivalente previsto. Quiere decir que nos falta algo. Que podemos llegar más allá, que podemos trascenderlo. Así le decían al pescatrítico, ¿no? ¿Ah, sí? No es lo que que lo ha, ¿no? Pero como nombre, morenegui. Bueno, es que hay una edición de unas oraciones al pescatrítico. Y la introducción tiene que toque el agua, que morenegui... Pero no como nombre, sino que dice ahí directamente, Él es lo que necesitamos. Él es lo que nos falta para completarlo. ¿Ok? En agua, hombre. Bueno. Entonces, en tanto tracas, somos la mitad. Luego, tenemos una necesidad de un morenegui. ¿Ves? No le dirías. Claro. Ahora, la siguiente vamos a usarlo con el ita. ¿Qué quedaría? ¿Cómo queda que quedaría? Ellos ya lo saben. El recuerdo. El verbo ita. ¿Qué dijimos que significaba? Ita. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo quedaría? Nosotros nos vemos. Titita. Nosotros no vemos. Titita. Titota. 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 ¿Qué sería? Titota. ¿Ves? Nosotros vemos. Nosotros mismos nos vemos. Nosotros nos vemos. Así como si estás viendo... Yo le digo... ¡Ah, Titota! Nos vemos. Ah, pero ¿por qué no Titita? Ah, porque sonaría mejor. Sonaría más Titita. No se entendería el reflexivo. Porque ese ti se puede confundir con cualquier otra cosa. Se usa mucho el ti. ¿Ve? Así que ahí funciona. Puedes hacerme cualquiera de las dos, pero funciona la desambiguadora. No la eufónica. ¿Ve? Es polónica. Es decir, hay una regla más allá de la eufonía. La eufonía te dice que se intervice a dos vocales, pero no te dice cómo. ¿Qué dijimos que significaba? Tlazotla. Sí. Tlazotla. ¿Qué ama? ¿Qué significaría entonces? Amamos. ¿Ustedes aman? Tlazotla. Ustedes se aman. ¿Qué ama? Ustedes se aman. Ustedes mismos se aman. Ah, eh, oye, ¿es amo o amo? Amo. 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 Amo es vuestro. ¿Amo? Sí, ustedes. No, no, ese es vuestro, de ustedes. Y solo se conjuga el amo con sustantivos, nunca con vuestro. Entonces, eso es con doble M, amo. ¿Amo? ¿Amo es vuestro? No. ¿De qué te diría, Carlos? Me parece que es con doble M. Con doble M, amo, amo. Si lo dejan así, es de ustedes, vuestro. Y solo se puede referir a objetos, no a verbos. Bueno. ¿Cuándo es en verbos? Si es verbal, amo, son dos palabras. Si es posesivo, amo, una sola palabra. ¿Amo no? Vuestro, sí. Entonces, ¿ahora se dice amo directamente? No, pero se usa otros. Hay otros que se usan. Pero ya no se usa esa expresión así, vuestro. ¿Ustedes aman, cómo se dirían? ¿Ustedes aman? ¿Cómo se dirían? Ah, ametla, ametlazoukro. Amet, o ame. Amé. ¿Cómo se dice? Sí. Ok. Bueno, y... Yo lo estoy diciendo como anánimo. ¿Eh? ¿Verdad? Y es anánimo. Y nanmo. Así es como yo lo estoy diciendo como anánimo. Amo, no, no. Es ammo. Anánimo, no. ¿De dónde saldría el nan? Así es como lo estoy diciendo. An es propiamente el nombre del pronombre. An. ¿No? Es contracción de amo. Y el mo, el reflexivo, anmo, así, es simple. Si no, tú sabes que cuando se empiezan en partículas, se suele reduplicar, se suele como que reiterar para evitar equívocos. Pero por lo menos es esterpil y es anmo. Ahora, vamos con otro ejemplo, yo que ustedes sé. Por ejemplo, si le preguntan a alguien, Clem, Clem Tichihua. Clem Tichihua. Si no, traducas, a ver si memorizamos qué es eso. Sí, es este, doble M. Doble M, claro. Clem Tichihua. ¿Qué significa Clem Tichihua? ¿Tú tienes ahí el diccionario? Oye, qué lista es lo que... Es que se puede dar pellizcarita. Clem, aquí significa qué. Aquí Clem lo hace como qué. ¿Cómo se cortaría esta? A ver, T-X. T-I-C. Ah, no. ¿Más fino? T-I. T-I-C-I. C-I-C-I-C-I-C-I. C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C. ¿A ver, qué es lo que se puede dar? No. Entonces, está muy adelantado todo. Bueno, esta clen tichihua, así como tal, quiere decir ¿qué haces? Tichihua es lo que tú haces. Tichihua. Tichihua tú haces. Lo que haces. O lo que haces. Piensa lo que haces. Eso todavía se usa mucho. Clen tichihua es lo que haces. No, tichihua tú haces. Ajá, tú haces. Pero tichihua es lo que haces. Lo que, lo que, falta algo ahí. Es un pronombre relativo. Prefijo objeto. Ajá, sí, sí. Prefijo objeto aquí, preferimos llamarle pronombres relativos o de relación entre personas. Porque finalmente es un pronombre. Pero ¿qué pronombre es? Se refiere a un objeto. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pronombre es? Tercera, tercera. Ajá, ajá, sí, sí. Bueno, oigan. Es clen tichihua. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y se responde, si no se está bañando, ¿cómo dijimos que se decía bañar? Al día. ¿Cómo? Al día. Eso. Respondría, ¿cómo quedaría? A ver, pero es que la... ¿Cómo traduces tichihua? ¿Tichihua? Es que es como, ¿qué haces? Tichihua es haces. ¿Tichihua? Ajá, sí. Y tichihua. Lo que tú haces. Lo que es que es referente a algo. Ajá. Lo que tú estás haciendo. Con respecto a algo. Literalmente lo que tú le haces. Es que chihua es un... Le haces. A eso, a él y a él. A lo transito. Por eso no me interesa. ¿Qué le haces? Es le. Es acá, significa le. Sí, sí, sí. Sí voy a hablar de los transitivos y los intransitivos, pero ahorita no más lo quería usar como ejemplo. Sí, sí, sí. Así que no más es ejemplo. Ya en la clase de transitivos sí voy a hablar de eso. Pero hoy no voy a hablar de los promes relativos. Sí, sí, sí. Bueno, y para responder, yo me baño, así como, me estoy bañando, ¿cómo se respondería? Con altía. Ajá. Ni altía. ¿Cómo? Ni altía. ¿Qué le llama? Ni. Recuerden que eviten diato. Ni altía. Nada de ni no altía. Eso no. Ni altía. Ni altía. Ni altía. ¿Y por qué no ni no altía? No. Obviamente es ni no más altía. ¿Por qué suprimos? Sí. Es a o ni no altía. ¿Por qué suprimos? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes, no? Porque la fuerza semántica del pronombre reflexivo se concentra en su primera letra, en su consonante. Esa es la que tiene el peso semántico. Como ese que, aquí de abajo, suprime la i. ¿Ves? En cambio, la fuerza semántica del verbo altía, ¿en qué letra está? Pues en la... En la... Que significa agua. Si yo le quito el agua a altía, ya eso no significa nada. Así que no es ni no altía, sino ni naltía. Siempre que tenés en cuenta esos detalles. Porque a la hora de estar solo con una palabra, uno mismo tiene que saber la regla para poderlo hacer bien. Bueno, ahora ya vamos a pasar... ¿Quieren otro ejemplo de esto? Oye, pasamos al siguiente. Bueno, ya... Bueno, vamos a ver. La clase de hoy van a ser los pronombres relativos que básicamente nos dan el me, a ti... No, el me es reflexivo. Ah, pero bueno, a mí. A mí, a ti... ¿En español se funda? Pronombres relativos, son antiguos. ¿Pronombres? En español, los relativos y los reflexivos de la primera persona se funden, son uno solo. El me. El me lo ven a mí y me. Pero el náhuatl son específicos. Pronombres relativos. ¿Qué empezaría con? Nech. El primero va a ser nech, para la primera, de concluyativo. El segundo va a ser mit. ¿Qué significa? A... A mí. A mí. A mí. Ahora, supongo que el náhu es a mí. A mí. El mit es a ti. Y el que viene es el... Ya lo mismo, sí. Ki, ki. O, ki. Ki, que se puede controlar, pero el pronombre propiamente es ki. Bueno, pues, como si el nombre es ki. Quien lo pueda contra ella, aparte, lo caso oponía. Ki. El amati. Sígueme al. Muchas veces. El, después sigue a, es a él. A él. Es como a él o a ella. Ya habíamos dicho que en el ánguas no existe... No hay género, gente, caso. A ella, pero, pues, en el ánguas no existe género. Que sí, gente, caso. Dech. Que sería a nosotros. Dech. Dech. A ver, el siguiente es fácil de deducir. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? El siguiente es muy fácil de deducir. A ver, ¿qué viene ahora? A ver, ¿qué quiere decir a mí? A vosotros. A vosotros. A ustedes. Es que es muy grande. Poco a poco, espero que refines eso, ¿no? Eh... Y el tercero es... Quim. Y déjalo solo ahora. Quim, ¿qué significa? Ellos. O ellas. Ellos. O ellas. ¿Cuándo se usa aquí y cuándo... ¿Cuándo se usa aquí y cuándo... ¿Cuándo se usa aquí y cuándo...? ¿Cuándo se dice pero aquí y cuándo... Ah, vamos a ponerlo con un ejemplo como... Neki. ¿El verbo Neki sirve bien para eso? Sí. Neki. Yo le hago. Bueno, es... A él o a ella o... O al... O le... O nada como... Yo le hago. Bueno, es también... Yo le hago. A ver, ¿cómo lo escribiría? Aquí, para hacer por ejemplo... Yo le hago. ¿Cómo lo dirían? A ver. Yo le hago. A él lo oye. A ver, deja que ellos agarren las reglas. Ahora, ¿cómo se diría a ustedes le hacen? No, 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 no. Lo que vamos a hacer es querer. Ah, Neki. Yo lo quiero. Yo la quiero. Yo le quiero. Deseo. Querer de desear. No de amar. Ajá. Es así como... Ustedes lo desean. Ustedes lo quieren. ¿Cómo se diría? Ya saben cuál es ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Ustedes lo quieren. Ustedes quieren. ¿Tikneki? No, ustedes... ¿Ustedes? ¿Ameshneki? El conjugativo primero. ¿Ameshneki? ¿Tik? El conjugativo de ustedes. Segunda es el problema. ¿Tó? 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 ¿Toneki? No, no. ¿Tó es primera persona? ¿Tikneki?